Muy buenas, en este vídeo vamos a ver una comparativa bastante directa al grano de las diferencias entre la cuenta Razor y la cuenta estándar del broker ECN, del broker Pepperstone, ¿vale? Bueno, vemos por aquí que lo que es la cuenta Razor o Razor tiene más plataformas de negociación disponibles, es decir, aparte de MetaTrader y 4 y 5, perdón, puedes también operar con Ctrader y TradingView. Y a día de hoy, ¿vale? En la estándar puedes operar con MetaTrader, 4 y 5 y con Ctrader. Simplemente lo que varía es la opción de operar directamente desde TradingView, que solo está disponible en la Razor. Si nos pasamos a comisiones, vemos que las comisiones de la Razor son a partir de 2,60 euros por lote, ¿vale? En cambio, en la estándar hay cero comisión. En cambio, en cuanto a pips, en Razor va desde cero prácticamente de Sprint y a partir de 1 en la estándar, ¿vale? Es decir, podemos deducir que las comisiones de la Razor, bueno, que básicamente la Razor tiene comisiones y la estándar no, pero la Razor tiene pips muy ajustados hasta cero. En cambio, la estándar tiene más, tema de Sprint más altos, ¿vale? Bueno, ambas ofrecen muchísimos instrumentos financieros que puedes operar, ambas ofrecen las mismas divisas disponibles, el mismo apalancamiento máximo de 1,30 dentro de la Unión Europea, estamos hablando. Y bueno, son bastante similares en ese aspecto. Lo que más varía es el tema de Sprints y comisiones. Aquí incluso, que te dejaré esta página en la descripción, si no me lo dices, tienes un poco de información de cómo se calculan las comisiones, diferencias entre Sprints y comisiones, etcétera, porque básicamente son las principales diferencias, ¿vale? Por un lado, el tema de que uno va, las comisiones van más por comisiones por lote y en otro van más por pips a nivel de Sprint y, bueno, que también en la Razor tienes la opción de Reading View que no tienes en la estándar, sobre todo sería eso. Aquí te dejo, por ejemplo, una imagen en general por si le quieres hacer captura de pantalla, que estoy tomando como referencia la web de Comparableforex.com, donde te muestra las diferencias a nivel general, donde está lo que comentábamos básicamente y luego las cosas que tienen en común de una forma muy simplificada. Y por aquí también te hace una comparativa directa de Standard vs Razor Account Calculations a nivel de cuánto estarías pagando realmente haciendo X operaciones. Podemos ver que en general se deduce que saldría mejor la Razor, en este caso. Y aquí tienes también otra tabla, por así decirlo, comparativa, donde básicamente nos comenta las conclusiones que sacamos a nivel de que la Razor Account tiene costes de comisiones, pero Sprints muy ajustados. En cambio, la Standard Account no tiene comisiones, pero tiene más Sprints. Entonces, esta es la comparativa, muy directa a grano, tampoco hay mucha complicación. Tendrás que elegir el tipo de cuenta cuando crees una cuenta dentro de Pepperstone. Recuerda que puedes tener diferentes, puedes tener una cuenta Razor y otra Standard en tu propia cuenta. Si quieres acceder a la página de Pepperstone, tienes en la descripción el enlace y también de vídeos de Pepperstone, cómo crear la cuenta, cómo usar y diferentes secciones. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Dejo por aquí este vídeo y hasta otra. ¡Gracias!